¡Un ciervo! ¿Qué? No, 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 es un conejo comiendo zanahorias. Bien, intentaré uno más fácil. Gracias, pero ya me cansé de este juego. Mejor iré con Pompón. Ah, no, no, Rita. ¿Por qué no jugamos Mímica? ¿O Guerra de Pulgares? ¿O Uno, Dos, Cerezo? ¿Sabe jugar Uno, Dos, Cerezo? ¡Ja! ¡Soy muy buena jugando! ¿O sea que sí existe? Ah, quiero decir, yo también soy muy bueno. ¡Eso ya lo veremos! ¡Yo empiezo! Ah, está bien. ¡Ya está! Solo faltan unos hongos luminosos para que sean las estrellas. ¡Qué gran idea! Pero me temo que es todo lo que hay por aquí, Pompón. No hay problema. Las estrellas me ayudarán. Igual que con las ramas. Las estrellas fugaces son algo rara, ¿sabes? Si quieres, puedo ir por linternas de papel. Serán estrellas muy bonitas. Qué mal que no podamos tomarlas del cielo. Sería más sencillo. ¡Guau! ¡Una luciérnaga! Mira, hay muchas por aquí. ¡Serán las estrellas perfectas! ¡Prepárese! ¡Uno, dos, erizo! Ah, uno, dos, baloma. Ah, creo que quiso decir murciélaga. ¿Seguro que sabe jugar, señor oso? Bueno, es que yo... Ya ha pasado algún tiempo. Ah, entonces iré a jugar con Pompón. Él conoce muy bien las reglas. ¡Pompón! ¡Rita, espera! ¿Crees que a Rita le guste? Oh, sí, estoy segura, Pompón. Oh, ahí estás. ¿Qué estás haciendo? Lo siento, hijo. Hice lo que pude para mantenerla ocupada. Está bien, ya terminamos la sorpresa. ¿La sorpresa? ¿Qué sorpresa? Tu propia constelación de mapache. ¡Guau! ¡Qué linda! ¿Soy yo? Sí, ya se juego con mi constelación. Es fantástica. Gracias, Pompón. Gracias, señora oso. ¡No! ¡No se vayan, luciérnagas! Está bien. Ahora parece que mi constelación sí está en el cielo. ¡No se vayan, luces, 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 luces